¡Suscríbete! 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 ¡Uy, uh! ¡Uy, uh! Estoy a loco de ella venir Tu silencio total, no sé mucho pensar No me escucho, no quieras entrar Yo te di todo de mí, mi calma y mi temencia Y te vuelvo a buscar y te vuelvo a ir como tanto de cines Conmigo esta fe Y te vuelvo a llamar a veces Y es verdad que ya tu mujer es de otra mujer Yo te voy, yo no verlo más Con felicidad Esta noche voló Solo es tu manciosa y que todo se anteza Y ahora me gusta, mi amor, mi amor, mi amor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, pueblo!